Retornemos con la edición meridiana de Avia y A la Noticias por el Día del Internet y Internacional, que se recuerda precisamente este 17 de mayo, la JETIC ha presentado la construcción de una agenda digital para nuestro país. Veamos. Mencionarles que el día miércoles se ha aprobado un decreto supremo, el 3900, que aprueba el programa de inclusión digital. Y creo que eso es fundamental, es muy importante. De esta manera, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, AGETIC, presentó el proceso de construcción de la Agenda Digital de Bolivia, instrumento que definirá metas a corto y mediano plazo para la gestión e incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, TICS. Mi sueño desde la parte de Madre Tierra, casado con la tecnología, creo que es justamente eso, buscar esos vínculos, esas iniciativas, que de alguna forma puedan cazar esta parte de lo ambiental, o iniciativas locales pensando en esta globalización digital para beneficios de todos nosotros como bolivianos y bolivianas. Con esta agenda proyectará el horizonte al que el país desea llegar para construir los ejes de la soberanía tecnológica, permitiendo a Bolivia la utilización de software libre a la población menos tecnologizada. La encuesta que hemos hecho el año 2016, en diciembre, nos dice que el 70% de los bolivianos usa Internet. Y el Internet, ustedes saben que es un mundo, es un espacio gigantesco. Pero también ese dato, que es bueno porque es una buena cifra, nos dice también que un 30% no lo usa, no accede, no sabe cómo usarlo. Y por eso construimos nuestro programa de inclusión digital. El año pasado hicimos un programa piloto con 700 chicos de aquí del Departamento de La Paz. Y entonces el éxito del programa nos llevó a presentarlo como un programa nacional. Se dio a conocer que el proceso de construcción de la agenda durará cuatro meses, en los que se tendrán cinco ejes temáticos y dos ejes transversales. Entre los ejes temáticos se tienen madre tierra y tecnologías, economía digital y del conocimiento, arte y comunicación digital, gobierno abierto y tecnología para la vida. Repensar junto con toda la experiencia que ya tiene la JETIC respecto a la relación entre el ciudadano y el Estado. Cómo construimos una nueva relación entre Estado y ciudadano a partir del uso de la tecnología. Cómo hacemos más amigable. Los objetivos no son meramente tecnológicos, sino más bien mayor amabilidad, mayor facilidad, mayor cordialidad, mejor atención, mayor calidad en los servicios públicos a partir del uso de la tecnología. Para desarrollar esta agenda, la JETIC implementó el programa piloto del programa de inclusión digital durante la gestión 2018, el que capacitó a profesores y estudiantes de nivel secundario al uso de herramientas de software libre. Como país, como pueblo, tenemos una identidad, pero esa podemos reflejarla en la tecnología también. Y no son antagónicas, sino son complementarias. Importante mencionar que en Bolivia el 49% de los internautas son mujeres, entonces podríamos decir que tanto hombres como mujeres utilizan este servicio de manera igualitaria, aunque los intereses son variados. Dicho esto, les desafiamos a reflexionar y proponer acciones como nosotros lo estamos haciendo. Cómo pensar un mundo donde las tecnologías se conviertan en una herramienta esencial para mejorar la vida de todas y todos. De esta manera, Bolivia trabaja actualmente en la implementación de una agenda propia para la soberanía digital en el territorio nacional, lo que permitirá universalizar aún más los servicios de Internet y conectividad en el país.